¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Esta mañana ha arrancado la segunda edición de FECITELCH. Más de 1.800 alumnos preuniversitarios van a participar en esta feria de divulgación científica y tecnológica que ofrece, entre otras actividades, unas jornadas de puertas abiertas en los campus de Altea y Elche de la Universidad Miguel Hernández. Les vamos a informar de otras noticias, pero antes reciban el saludo de Adrián Estevez, el de Marina Mancebo, los controles técnicos y el mío propio. Hoy es jueves 28 de abril y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Entrevista La Universidad Miguel Hernández ocupa el primer puesto en el ranking de universidades de software libre, según un estudio del Observatorio Tecnológico Portal Programas. Hoy hablamos de este hito con el director del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia e Investigación de la UMH, Tomás Sempere. Salud El Premio Internacional Fabián Carballo promueve la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Reconocimiento Dos estudiantes de la UMH consiguen los Premios Nacionales Fin de Carrera. Asesoramiento La Universidad Miguel Hernández presenta el proyecto de Innovación Docente Clínica Jurídica UMH. La Universidad Miguel Hernández ocupa el primer puesto en el ranking de universidades de software libre, según un estudio del Observatorio Tecnológico Portal Programas, por ser la universidad más comprometida con el uso, difusión y creación de software libre de entre las universidades españolas y del resto de países hispanohablantes. Hoy tenemos con nosotros al director del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia e la Investigación, Tomás Sempere. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Para alguien que no tenga mucho conocimiento sobre esto del software libre, ¿qué es el software libre? ¿Qué implica que un software sea libre? El software libre no significa que sea gratis. Significa que tú puedes elegir usarlo, modificarlo y hacer cambios y que puedas distribuirlo a otros. No tiene por qué ser gratis. Eso es importante. Bueno, el Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y la Investigación cuenta con la oficina del software y hardware libre de la UMH. ¿Pero cuál es el objetivo de esta oficina? El objetivo de la oficina es promocionar el uso de este tipo de software entre los universitarios, entre los profesores, entre el personal de administración y servicios. Nosotros creemos que la gente debe poder elegir no solo usar sistemas propietarios como Windows, sino que sepa que existen otras alternativas. Entonces, para eso ya tenemos una primera aula en el edificio Arenals, que se llama el Aula Richard Stallman. Y lo que queremos es promocionar el uso de este tipo de software entre toda la comunidad universitaria. ¿Y por qué es importante promocionar el software libre? ¿Y qué medidas o qué iniciativas está llevando a cabo la universidad para difundir un poco el uso de este software libre? Nosotros promocionamos en las redes sociales el uso del software libre, las noticias, que la gente, que los estudiantes, que los profesores vean que existen alternativas a Windows, al Office, que existen programas geniales como sistemas operativos tipo Ubuntu, donde puedes hacer exactamente lo mismo que haces con Windows en tu casa. Entonces, hemos desarrollado un sistema operativo UMH en Linux, con herramientas libres que pueden usar los estudiantes. ¿Y en cuanto a los resultados de este ranking, esperaban estar tan arriba? No. Nosotros, en el año 2012, cuando pensamos la idea de empezar a fomentar el software libre, claro, éramos de los últimos. Han subido a lo grande. En un año subimos al puesto 44, al año siguiente al puesto número 7 y el año pasado al 4. Y dijimos, y de ahí solo podemos ir hacia abajo. Y nos hemos encontrado esta sorpresa porque pensábamos que íbamos a bajar. El año pasado estaban en cuarto puesto, este en primero. ¿Qué cree que han hecho, en qué se ha innovado para que la UMH alcance el primer puesto? Sobre todo, hemos promocionado en las redes sociales el uso del software libre más que otros. Hemos intentado transmitir a nuestros usuarios, a los seguidores en Twitter, en Facebook, que es posible que existe vida más allá de Windows y que hay que usarla. Nosotros hemos implantado una plataforma de formación online con software libre y la estamos modificando. Entonces, que todo el mundo debe saber que existen otras posibilidades. Muy bien, pues muchas gracias, Tomás Sempere, director del SIATI, por haber estado hoy aquí en Informativos UMH y que siga yendo genial. Gracias. Y al hilo de esto, esta mañana, el vicerrector de Planificación de la Universidad Miguel Hernández, Fernando Borrás, ha entregado el primer premio de la tercera edición local del concurso universitario de Software Libre UMH al estudiante del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial de la UMH, Héctor Barreras. El Premio Internacional Fabiane Carballo premiará los mejores proyectos para mejorar la vida de las personas con esclerosis múltiple. Este reconocimiento bianual y dotado con 1.000 euros ha sido creado por la Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple de Santa Pola en colaboración con la Universidad Miguel Hernández. Pablo Corral, profesor de la UMH y miembro de la Junta Directiva de esta asociación, detalla los objetivos de este galardón. El objeto de este premio es alentar y reconocer la labor de personas que trabajan para promocionar la autonomía, integración e independencia de personas con esclerosis múltiple, así como el apoyo a sus familiares y cuidadores, contribuyendo de esta forma a difusión y a divulgación y sensibilización de la sociedad sobre la enfermedad. Y por otro lado, los estudiantes de la UMH Laura Bernabéu López y José Ignacio Martínez Blasco consiguen los Premios Nacionales Fin de Carrera. El Ministerio de Educación ha reconocido a los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, Laura Bernabéu López y José Ignacio Martínez Blasco dentro de los Premios Nacionales Fin de Carrera correspondientes al curso 2011-2012. Con esta distinción, el Ministerio reconoce el excepcional rendimiento académico de los estudiantes universitarios que completan sus titulaciones con mejores expedientes. Laura Bernabéu ha recibido el primer Premio Nacional Fin de Carrera en la Diplomatura de Estadística, mientras que José Ignacio Martínez ha recibido el tercer Premio Nacional Fin de Carrera en la Ingeniería Técnica de Telecomunicación con la especialidad en Sistemas de Telecomunicación. Dos y seis minutos de la tarde, seguimos en Informativos UMH. El Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel Hernández ha presentado a distintas asociaciones sin ánimo de lucro el proyecto de innovación docente Clínica Jurídica UMH. El objetivo es facilitar el asesoramiento jurídico a aquellas entidades sin ánimo de lucro que lo precisen a través de estudiantes tutelados por profesores en el marco de sus trabajos fin de grado y está coordinado por la profesora del Área de Derecho Civil, Cristina López Sánchez. Este proyecto busca que el estudiante tenga contacto directo con la práctica real en ciertas materias relacionadas con la defensa de colectivos vulnerables. Vamos ahora con unos breves. La Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández ha recibido el Premio Dátil DOR que otorga la Asociación de Informadores de Elche. El director de la Cátedra, Miguel Ors, recogió este galardón anoche en el Gran Teatro de Elche. Educación de las Comunidades Indígenas de Paraguay es el título del proyecto de la UNESCO, organizado por el Consulado de la República de Paraguay en Alicante, que se presentará esta tarde a las 8 en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche. Tras la presentación del proyecto, se realizará una rifa solidaria de dos obras cedidas por el pintor murciano Emilio Vieites, así como un cóctel solidario. El precio de la entrada es de 15 euros y se podrán adquirir en el auditorio antes del acto. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández y Caja Rural Central han organizado la primera jornada sobre diversidad e integración que se celebrará hoy, a partir de las 5 de la tarde, en el Salón de Grados Aula 2.4 del Edificio Casa del Paso del Campus de Orihuela Salesas. En estas jornadas intervendrá Pablo Pineda, el primer universitario europeo con síndrome de Down. La Facultad de Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la muestra Menos es menos, Más es menos, Menos es más, Más es más, en la Fundación Frax del Alfaz del Pi. La exposición recoge, a través de fotografías, infografías, esculturas, instalaciones, pinturas o dibujos, la obra de profesores y estudiantes de las dos primeras promociones del Máster en Proyecto e Investigación en Arte de la UMH. La exposición estará abierta al público hasta el 12 de junio en la Sala Pedro Delso de la Fundación. El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández ha organizado una jornada de ciencia con tapas titulada Zika, Ébola y Chikungunya, los virus que salieron del bosque, dentro de las actividades de la Segunda Feria de la Ciencia y Tecnología de Elche, FECITELCH 2016, que ha organizado la UMH. La actividad tendrá lugar mañana viernes 29 de abril a partir de las 7 y media de la tarde en el Centro de Congresos Ciutat de Elche. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, jueves 28 de abril. Nosotros volveremos mañana a las 2 de la tarde para seguir contándoles la actualidad de esta universidad. Sigan escuchando Radio UMH. Adiós. Adiós. ¡Gracias!